Que rollo, que rollo chavalones, aquí vamos a empezar esta pinche rotona perrona Acá andamos con mi compadre alfa 1, vamos a empezar la ruta de la tierra del sol Ahí vamos a estar dando la vuelta, si nos miran saludenos, saludones Pues aquí venimos chicoteados, vamos a ver como se pone la tierra del sol Es la segunda vez que vengo, hay mucha gente ahorita, toda la gente ya está acampando, pasando un buen pino Ah como pueden apreciar el puro desierto, montaña, agua cabrón Este, está muy, está bien cotorreado el rollo para acá Desde la segunda vez que vengo y está chingón, la neta si vuelvo a venir Ah, pues como pueden apreciar su subida y bajada, está muy peligroso Porque también los carros se te pueden meter, mira, guáchale, así están las cosas, una vez Pongan mucha atención cuando crucen, bajen los cerritos porque la raza se mete Especialmente cuando hay mucha gente La neta, el pinche aire se puso bien macizo cuando llegamos Yo pensé que no iban a rutear, pero la neta, se quitó en caliente esa madre Y pues aquí andamos, saludame con polo, ahí anda el viejano, el pinche rey, se son perrón Olor limón, así está la cosa chavalones, vamos a bajar para abajo Están los grietas que hacen la misma agua Está bien machín la neta, está perrón, me encanta, me gusta machín Es otro rollo El estado fue Sinaloa, fue donde conoce El estado fue Sinaloa, fue donde conoce En una fiesta brindada, no se presentaba Por tequila, con ella, con su gente brindada No tenía varios días rumbiando, no paraba de tomar Era el mes de la ruta, el cana se oyó llamar Por posada con su venta, por el alba lo vieron pasar Esa cosa se arreó la salita, por un pongo y vieron pasar Bueno chavalones, ahí me acaba de hablar mi compa Loa, mi compa Víctor De los mangarones VIP, vamos a pegar una descansada, vamos a pararnos todos aquí De este, vamos a cotorrear un ratillo ahí con todos, la plebada, nos vamos a echar unos traguitos, unas cervecitas, tecatita Y le vamos a seguir dando, vamos a mirar que hacemos ahorita aquí de madre Vamos a mirar toda la raza pasar y cotorrearla ¿Qué te caíste? ¿Me dijeron? Pobrecita Es mi compa Víctor con el pinche cuchillón en la verga, por eso, Manuel Torres viejo ¿Qué le pasó ahora? No le voy a quitar las dedos Orale, orale Yo pensé que le estaba amarrando algo, pero no, se le está quitando las tapaderas para que lucen Eh, va a estar nuevecita eso es chingonería pariente ya verga casi no trae cachucha viejo no no me la regalaron no es de lo bueno eso es lo bueno facilito aquí andamos con los plebes saludos papá aquí andas cosalteco mandado importado desde cosaljal viejo mi parientón acá ando también el viejón 760 North Shore ahí está mi parientón algo chucky compa blanco son ¿en dónde lo quieren? allá arriba ahí bueno no si se sube pero esa madre se calla la verdad se quebra con un racer si se quebra no nosotros jalesen pues ya me subí para acá para arriba aquí ando arriba ando aquí en la pinche chingadera a ver si no se quebra y me caigo para abajo pero está bien perro mire compa no más se está cayendo la tarancita la raza anda cotorreando mira guachas y gabachas no manches está perro ese pinche jipseson así está la cosa chavalones este está bien curado la neta si vuelvo a venir es otro pedo está anda la raza feliz todo el fin de semana echando botes lo único que sí para acá tienen que cargar casco porque andan los pinches rangers mirando a ver a quién parar a ver quién anda pedo y la chingada pero pues es parte del show ustedes ya saben que el gobierno en Estados Unidos es cabrón así que hay que seguirle para adelante y ya saben ay dice que no quema no más aceite jajajaja que ruedas chavalones andamos bien a gusto aquí vamos en puntiza aquí está con mi compadre mi primo alfa 1 el chofer el chofer de la noche pues tendremos a seguir leando esa noche de noche pues ahí están los plebes un camarada se fue para abajo para un canjón la pobre motito bien a la pudo y pues todos los plebes que andan conmigo son bien acomedidos en caliente y brincó mi compa Cosanteco el Uloa y todos los chavalones hasta compa sobrino mi compa Cristinillo aquí anda también el chavalón echándole putazo oiga ¿cómo anda pariente? pinche corredones bien flacosos que carga pariente eh los corredones que carga el vato eh ¿cómo la vemos a Lupe? los corredones que se navegan a este vato eh tipe de chingada madre mira que le encanta el de madre que tonto mira 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 anda enmascarado el vato compa ahí está saludos saludos venenos a toda la raza que andan como los plebes juro cotorreo a mis parientes de aquí vamos a regresar si nos salimos pero no vamos a llegar vamos a llegar dices que el el uloo fue el que dijo fue el uloo fue el que dijo que iban a llevar a la vieja va a huevo eso no se rasga el vieja ay ya verga la llevan para mi casa dice lo bueno que se está grabando mi compaña yo no dije nada ay no 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 firme lo apoyo lo apoyo no porque compro la cachucha ranchera la verga ay ya verga si es honesta si es honesta si es honesta si es que no funciona que compara el cosalazo pariente cuantos años tiene con la cachucha ya voy pa once ahí esta mi verga ya voy pa once años ahí esta 11 años entonces nada mira nada no se esta cayendo nada no piche color todavía lo tiene 11 años esta piche gorra eso compa eh la cosa hay no mas hay no mas hay no mas es mas deje limpiarla no pues es lo bueno es reusable compa eh esta es buena no chingadera ay ya verga salud pariente salud eh venga su madre andan a gusto los plebes a la verga mi pariente anda asustado con la mujer ahí el olor no se diga eh no tu no tu que rollo frente hey que rollo que que pa donde va a ir me dijo que se va a ir para pa rusia no pa españa la guerra ya verga por la esa es la que se anda corriendo por eso va para el otro lado saludos saludos a los chavales aquí andamos bien a gusto variante en la cueva de la cueva de Collola que van de frente ya estuvo que a lo que sigue alatte a la pez y chicos que a los parientes ahora nos vamos a arrancar saludos mi parientona ya que anda eso parienton carga todas las clicas que el niño lo di y ya viste dormido pariente viene al gusto el cobijo Vámonos ¿Quién sigue? ¿Me está riendo? Vámonos ¡Súbete nena! Bueno chavalones Ya vamos directo Vámonos para el campamento Ya se acabó esta madre Ya estamos cansadones Vamos a pegarla descansada Nos está esperando una carnita asada Allá mi compa Uno A mi compa Víctor Están haciendo una pinche carnona Una fritanga Placosa acá del chingón Estilo Sinaloiga Como les digo Ya acabamos por la ruteada Por el día de hoy Vamos a ver mañana A ver que sale Aquí es el campamento Aquí vamos a pasar un buen rato Allá andan todos los planes cotorreando Como pueden apreciar Con esto ya les finalizo el video Espero que les haya gustado Para más rutas y todo Ahí vamos a andar activos Ya saben Muchas gracias Suscríbanse